¡Feliz año, María! ¡Feliz año, Clara! No, no, veníamos desde el año pasado. ¡Uy, desde el año pasado, que parece que hace un montón de tiempo! Total, ahora como con la velocidad del tiempo, porque te cuento que se siente. Se siente la velocidad del tiempo, y eso que nosotras somos madrugadoras, yo me levanto a las 5. Yo también, yo me levanto, hago todo tranquilamente, me rinde el día cantidades. Más sin embargo, uno de repente dice, ¡uy, Dios mío! ¿Qué? Ya a las 10 de la mañana, ya la hora de almuerzo. Sí, 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 va muy rápido, va muy rápido. Dar tiempo de hacer las cosas, porque somos madrugadoras y somos muy disciplinadas. Yo creo que es un buen ejemplo para las personas, porque muchas veces las personas dicen, ¿cómo tomo las riendas de mi vida? Y yo digo que una de las claves es la disciplina. Total. Sin disciplina no se hace nada, y yo creo que es el tema que nos convoca, digamos que a toda la humanidad, porque todos estamos en un cambio, en una apertura de un gran portal, de pasar de un elemento de tierra capricornio como muy psicorrígido, de cierta manera, y que es muy manejado, manipulado, pues o sea, de cierta manera, la forma de ver a Capricornio es a través de la política, digamos. Sí, 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 la verdad que sí. Entonces, vamos a pasar al elemento aire en el signo de acuario a través de Plutón, que es uno de los planetas transpersonales más intensos, porque yo diría que Urano es intenso, pero es inesperado y tiene su creatividad y su magia y su, como su lúdica. Neptuno es también muy lúdico, pues porque pueden ser los vicios, pero pueden ser los sueños, puede ser la espiritualidad, pero Plutón sí es explosivo y contundente y de cambio drástico. Es explosivo, es contundente, es una energía muy fría, porque es de los que más alejados está del planeta Tierra y es una energía que no tiene contemplaciones. Entonces hoy el tema, lo hemos puesto, el tema... Experiencias urano-plutonianas vividas y por vivir. Bueno, vividas, porque yo digo que es importante que hablemos de experiencias reales, de experiencias de lo cotidiano, para que todos nos sintamos identificados de que todos estamos experimentando de una manera distinta, de acuerdo a nuestra carta natal, a nuestros mapas de vida, digamos al calendario lunar a través del calendario maya, a través de las expresiones artísticas, de una manera diferente, pero en aspectos similares, este nuevo, yo diría, como proceso de regeneración y de cambio. Sí, sí, porque es un proceso de regeneración y de cambio que independientemente de dónde cada alma tenga, situado a Plutón, a Urano, a Acuario, etcétera, los doce linajes, porque ya sabemos que somos la carta completa, este cambio que comenzó ayer, con ese paso, como tú acabas de decir muy bien, de Plutón, de la Tierra, de Capricornio, al aire de Acuario, nos compete a toda la humanidad. Nos compete a toda la humanidad, porque precisamente Acuario, algo significativo, diferente a los otros linajes o a los otros signos o a las otras constelaciones, es que es el signo de la humanidad, de la humanidad al completo, que estará bien en la medida que estemos bien al completo cada una de las individualidades que formamos esa humanidad. Igualmente que al ser un signo de los ideales, nosotros como humanidad hemos experimentado el amor, pero yo digo que estamos construyendo la sustancia de la libertad, porque las sustancias como tal se construyen, digamos que quién sabe cuántas humanidades se vivieron en otras encarnaciones y desde otros universos y galaxias, para que nosotros pudiéramos disfrutar esta sustancia del amor que nos mete como en otra atmósfera, que cuando hacemos las cosas con amor tienen una energía tan distinta, y ahora nosotros estamos en la construcción de esa sustancia, de esa semilla de la libertad, y por eso estamos teniendo estas experiencias que nos llevan a sobrepasar todo aquello que nos conduce a ser más libres. Así es, así es, porque no sabemos, y estoy hablando muy en general, pido disculpas, no sabemos vivir en libertad, en verdad no sabemos vivir en libertad. Ha habido tanto, en parte miedo, en parte tú has dicho antes, esa rigidez de Saturno, esa rigidez de los sistemas políticos, de todas las estructuras en general, en la educación, la economía, no digamos ya el ámbito de las creencias, ahí ya se han pasado todos los límites, porque Saturno está muy bien, marca unos límites, sin embargo tienen que ser unos límites a favor del ser humano, y eso es precisamente lo que trae Acuario, que es límites, disciplinas, como tú decías antes, y dentro de algo favorable para el ser humano, no en contra del ser humano, como ha sido, lo voy a decir en pasado, en todos estos siglos que vivimos, que ha sido necesario, ha sido una experiencia, para ahora poder, como tú dices, me gusta mucho eso, de construir la esencia de la libertad, claro, primero hemos de construir la esencia de la libertad, para luego poder vivir en libertad, y que sea una libertad inteligente. Y acá Urano, el planeta que rige Acuario, juega un papel importantísimo, porque Urano, al traernos experiencias inesperadas, experiencias donde, de un momento a otro, a uno le toca tomar una determinación, ok, o lo tomo, o lo dejo, entonces nos toca soltarnos, y dejar como todos los atavismos, o creencias, o limitaciones mentales, emocionales y físicas que tenemos, y decir, bueno, ya, hay que actuar, o sea, no hay otra alternativa, porque lo coge a uno, como un poco fuera de base, entonces digamos que Urano tiene, como esa característica, de moverlo a uno, así como la foto, el arte de María, el arte que María hizo para este programa, es perfecto, porque allí está perfecta la energía de Urano y de Plutón. Sí, 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 aquí está, esto es antes del tránsito, aquí es como cuando todavía Plutón está como saliendo, y todavía no ha salido. Estamos en eso, estamos en el paso de que ayer pasamos al signo del aire, y que de repente empezamos a sentirnos como una liviandad distinta. Sí, yo también, yo también lo comentábamos antes de entrar aquí en público, lo que sentí ayer, sobre todo, sobre todo, sobre todo, fue una gran liberación, como que si me hubieran quitado peso de encima, y también la sensación de, que además me vino a la memoria, sin yo pretenderlo, muchas cosas de hace 20 años, o sea, tal día como hoy, hace 20 años, que yo todavía ni me imaginaba que iba a hacer hoy. Por ejemplo, ¿cómo cuál? Pues mira, en 2004, 2004, 20 años atrás, 2004, yo todavía no me había reencontrado con la astrología, me reencontré en 2006. Mi madre de esta vida todavía estaba en esta vida, no había nacido aún a la vida del espíritu. mi hijo todavía era muy pequeño, yo me acababa de mudar de casa, vamos, nos acabábamos de mudar de casa, entonces, es como que, eso, esa retrogresión, que como digo, ha sido natural, que eso me pasa muchas veces, yo no tengo que ir a hacer regresiones, mi ser me pone la regresión en la puerta, que seguro que a ti también te sucede, habiendo visto nuestras cartas, seguro que sí. Total. Y entonces, sobre todo era eso, es decir, todo lo que a día de hoy, 20 años después, he recordado, he sabido, he aprendido, he evolucionado, y que será dentro de 20 años, lo que me quedará todavía, de que ahora, todavía ni me imagino que voy a hacer, que voy a aprender, gente que voy a conocer, gente con la que ya no me relaciono, gente nueva que ha venido, como por ejemplo tú, el año pasado, mucha gente, hemos salido de la vida, o sea, ya el año pasado, por lo menos para mí, ha sido como la antesala, de este momento que estamos viviendo, desde ayer, decir, bueno, la preparación para soltar, terminar de soltar, muchas experiencias nocturnas, que he tenido en estas noches, antes de este tránsito de Plutón, también han sido de, de mostrarme cosas, que yo decía, pero esto ya, ya no se haya, ya es soltar, 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 como tú estás diciendo. Mira, voy a dar un sueño, a compartir un sueño que tuve ayer, que me parece muy importante, para que las personas empiecen a trabajar mucho más, digamos, activamente, lo que es el subconsciente y el inconsciente, desde el mundo de los sueños, o desde el mundo de la realidad. Es un sueño muy corto, porque yo me encontraba aquí, en la casa, estoy en la casa materna, pero yo aquí siempre he tenido un cuarto, donde lo habilito, pues tiene una cama que es la mía, de toda, de una segunda parte de la vida, y a partir de esa, de esta experiencia en el sueño, yo pasé de la sala, a mi cuarto, y me encontré, conmigo misma, pero en cuerpo físico, o sea, éramos dos, no me asustó, me pareció como cuando uno encuentra, un amigo, una amiga, y yo entrené mi subconsciente, el doble energético, desde los 27 años, y lo mando a hacer cosas a toda hora, pero tiene la forma física de uno, pero energética, que sale y entra, cuando llegué, me encontré con ella, y en silencio, me sorprendió, porque no esperaba encontrarme con ella, y nos cogimos de la mano así, o sea, como que, nos encontramos, como, como para decir, qué rico, como hemos trabajado en equipo, claro, y yo en ese momento, como para, un ejercicio, digamos, que se me ocurrió en ese momento, porque en los sueños, uno no sabe, con qué va a salir, y como mi esposo está en Inglaterra, le dije, ¿por qué no vas y revisas a Mike, que él está durmiendo, como con la figura mía, energética, y, y pues revísate, que todo esté bien, entonces, me pareció, el sueño más extraordinario, acerca de ya, uno, poder ver, esas especies energéticas, de los cuerpos de uno, entonces, en este caso, del subconsciente, que es el cuerpo energético, y, ya luego, en otra, en otra experiencia, o en otro sueño, ya hablaremos más del inconsciente, y las diferentes manifestaciones de uno, pero en este caso, fue del doble energético, con cuerpo. Claro, y es que esto, es importantísimo, que, que la gente lo sepa, porque esto va a ser, el pan nuestro de cada día, cada vez más. entramos en unas experiencias, completamente, digamos, ya, vívidas, vívidas. Eso es, eso es, que no es nada, inclusive, que personas, nos vean a nosotros, manifestarnos físicamente, energéticamente, en otro lugar. Claro, claro, y es también fundamental, que, que esto no es, no hay que ser especial, o sea, esto es un talento, que el ser humano tiene, uno de, de miles, lo que pasa, que estuvo oculto, tapado, no se usó, y entonces, eso por una parte, y por otra, también se creó, el mito, de que esto era solo posible, para seres elegidos, eso es falso, no hay elegidos, o dicho de otra manera, todos los seres somos elegidos, todos los seres tenemos, un ADN, absolutamente extraordinario, capaz de muchísimas cosas, que ni nos imaginamos, todavía, que vamos a hacer. Entonces, Plutón en acuario, aparte de todos los demás planetas, que están en, en los otros lugares, cada vez va a potenciar más esto, lo decíamos en el vídeo anterior, en el vídeo que hicimos, sobre crear realidad, desde la esencia, cada vez más, no nos tiene que extrañar, que va a llegar un momento, que vamos a estar con alguien, en una cafetería, o caminando, y vamos a ver, el doble de esa persona, como tú has dicho, has dicho tú, o vamos a ver, si esa persona, viene de Pleiades, si esa persona es, un Urma, si esa persona, a mí eso me encanta, a mí eso me encanta, los encuentros, porque los encuentros, con personas, yo siempre, estoy internamente, como cuando uno se encuentra, con una persona, que piensa, de qué país es, qué lengua tiene, en ese momento, cuando me encuentro, con una persona nueva, con una persona amiga, siempre siento, qué conocimiento, está viniendo, en nuestro encuentro, de fusión, porque así como nosotros, nos funcionamos ahora, entre culturas, nos estamos funcionando, entre razas galácticas, y como somos tantos, ahora en la tierra, desde distintos, lugares planetarios, y galácticos, es emocionante, uno tener ya, la conciencia, de que uy bueno, voy a un encuentro, realmente multidimensional, de otras culturas galácticas, sí, sí, a mí eso también me encanta, y me encanta, me encanta, que con los años que tengo, sea yo, a que, tengo consultantes, de veintitantos años, treinta años, por ahí, que soy yo la que les habla, de estas cosas, no ellos y ellas a mí, y se quedan, cuando les digo, mirad, todo lo que está en Harry Potter, es verdad, las películas de la guerra de las galaxias, completamente verdad, el señor de los anillos, empiezo a decirles, y se quedan, como diciendo, yo que sí, que sí, que no estoy loca, que es verdad, adicional, adicional, porque si nosotros, a nuestra edad, y tenemos esa, conciencia despierta, imagínate, la gente joven, que nació ya, con esos conocimientos, así, que, los está despertando, y que ya, despiertan de un día, para otro, para que los activen, de una vez, claro, 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 y en el momento, en que alguien se lo dice, pues, o sea, por una parte, yo creo que también está bien, nuestra edad, dicho sea de paso, tanto tú como yo, somos jovencísimas, o sea, dicho sea de paso, está bien, que tengamos, una cierta experiencia, Saturno, una cierta sabiduría, de la vida, y entonces, eso a la gente joven, le da garantía, total, porque, yo digo que, una de las mejores maneras, de uno, recibir conocimiento, también es a través, de el ejemplo, y del uno, observo, porque, totalmente, inclusive un ejercicio, que empecé a practicar, también, últimamente, desde el punto de vista, de, de que, es uno de los procesos, que uno hace, en vida, después de la muerte, que es, cómo los, cómo nos perciben, los demás, o sea, no, no solamente, cómo nos percibimos, nosotros, desde nuestro observador, sino también, cómo nos perciben, los demás, cuando estamos, ante un entorno, conocido, o desconocido, y ese es un ejercicio, excelente, porque ese ejercicio, igualmente, incrementa, la lucidez, en el sueño. Claro, claro, porque además, así también, nos damos cuenta, de, de qué parte, de cómo nos vemos, nosotras, es realmente, cómo es, y qué otra parte, no vemos, y claro, para eso está, la mirada, de la otra persona, y al revés, cuando nosotras, le decimos a alguien, tienes tal talento, tienes tal habilidad, y la persona, se queda, porque, todo el mundo, yo creo, que, los defectos, o las virtudes, que todavía no son virtudes, ¿no? Esos defectos, que todavía no se han convertido, en virtudes, eso lo tenemos, más o menos claro, sin embargo, lo que ya es virtud, lo que es un talento, lo que es una cualidad, es como que, a veces nos cuesta reconocer, que tenemos esa cualidad, y, y esto, el que alguien de fuera, te lo diga, es como que dices, ah, vale, pues entonces, no me lo estoy inventando yo, no, no, es que me estoy, auto engañando, no, no, ya es algo que, que lo ha visto otra mente, aparte de la, de la tuya propia, y eso siempre enriquece, desde luego que sí. Por eso, allí, es muy importante, para aquellas personas, que están empezando también, como consultantes de astrología, digamos, percibir al otro, como, básicamente, no solamente, desde los aspectos de la carta, sino, desde aquella información, que le está llegando, al establecer el contacto mutuo, porque en ese momento, es donde hay una fusión, y donde uno entra, en una sinergia, increíble, para uno, claro, cierto, doctor, entonces, yo digo, la carta natal, que hemos traído hoy, nuestras dos cartas, para explicar un poquito, en qué nos enfocamos, en este paso, de Plutón, acuario, en qué signo, en qué casas, hemos traído, como ejemplo, nuestras dos cartas, para que haya una expansión, digamos, a nivel de conocimiento, de cómo las personas, pueden conectar, mejor, a través de su propia carta, o de la carta del otro, voy a compartir, entonces, para empezar, tu carta, y es que además, mientras tú la buscas, con tu carta hoy, he hecho lo mismo, que hago siempre, que alguien me pide la carta, estudio la carta, la observo, miro cuál es, lo diré, el signo dominante, ahora, cuando ya la persona viene, y la tengo delante, delante puede ser, si la persona vive fuera de Madrid, pues el delante, es como hoy contigo, a través de la pantalla, da igual, en presencia, o a través de internet, cuando la persona está delante, es cuando realmente, y ahí entra esa sinergia, que tú has mencionado, yo empiezo, a hablar de la carta, que yo he estudiado, sin embargo, lo que sale, cuando la persona está frente a mí, ya es, la energía, de esa persona, ya no es el estudio, que yo he hecho, que por supuesto, que el estudio que hacemos antes, y la lectura que hacemos en vivo, van de la mano, sin embargo, empiezan a surgir cosas, que cuando uno está estudiando la carta, no salen, porque la persona no está delante, y ahí está esa sinergia, que tú mencionabas hace un momento, esa conexión, ese vínculo entre almas, porque nos eligen, nadie elige un astróloga, por casualidad, o sea, la casualidad no existe, en absolutamente nada, ¿por qué viene una persona X, a que tú le leas la carta? ¿Por qué viene otra persona, a que se la lea yo? Entonces, hay ese encuentro de almas, y ese vínculo, desde mi experiencia con la astrología, es muy favorable, para, sobre todo las personas, que no están familiarizadas, con su energía astral, para mostrarles, esa parte suya. Una pregunta María, ¿estás viendo la carta? Estoy viendo, estoy viendo tu, ¿cómo se llama? Tu panel. Ah, no, entonces, espérate un minuto. Estoy viendo tu panel, no estoy viendo la carta. Espérate, entonces, un minuto, ya. La pongo yo, la pongo yo, que las tengo aquí. ¿Está? ¿Está? ¿Ya la ves? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Aquí, estamos viendo, digamos, qué se mira, en estos momentos, de, del tránsito, de Plutón, en una carta natal cualquiera, en este caso, la de María. Entonces, partiendo de que, lo más importante, en una carta, es el sol, que María tiene su sol en Tauro, y su luna en Escorpión, miramos dónde tiene su signo de acuario, porque allí fue donde pasó ayer Plutón, y vemos que en el signo de acuario, que está en la casa seis, la casa seis, es una casa de lo que significa la vida cotidiana, el diario vivir, el servicio, o digamos la pulcritud, la exactitud, la salud, y allí tiene María Aquirón, Aquirón, que es lo que se llama, yo ya no lo llamo, el sanador herido, sino el sanador, digamos, sanado, porque, básicamente, al uno descubrir, a través de la vida, sus heridas, pues, básicamente, ya las ha sanado, y allí tenemos, junto con Quirón, la Rueda de la Fortuna, que es una, un asteroide muy, pues, digamos que es una figura, que para mí, trae como unos golpes de fortuna, trae como unos insights, como unos regalos de vida. Sí, 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 yo también, yo también, esa, la parte de la fortuna, la concepto así, y la siento así. Bueno, y allí también se encuentra Lili, que la luna negra, la cual en estos momentos, ha regresado, como de su exilio, y ha regresado, completamente empoderada, a unirse con Eva, quien fue la mujer sumisa, entonces, digamos que es como, la doble mujer, que llega, completamente, ya, con una nueva dimensión, de su femenino. Entonces, dentro del signo de acuario, miramos acuario, miramos dónde está Plutón, miramos dónde está Urano, porque Urano, es el regente, o quien da las órdenes, en la carta de María, a este Quirón, a esta rueda de la fortuna, y a esta Lili, y al estar Urano en Leo, en la casa once de los grupos, está demasiado relacionado, en la carta de María, con los ideales de María, que son nutrir a otros, nutrir sus ideales, pero también entregar, toda esa sanación, y todas esas cosas ocultas, que se encuentran, a nivel emocional, dentro de las personas, para sanar también a otros, pero al mismo tiempo, le da a María, desde este Urano en Leo, una creatividad tremenda, porque Urano también es como la, esa creatividad, esa innovación, entonces digamos que, de cierta manera, este Urano, está muy, muy empoderado, en este momento, en la casa once, para Plutón, y desde Plutón, básicamente, en la casa doce, el inconsciente, al encontrarse, Plutón en Leo, donde, recibe, las órdenes del sol, este Plutón, tiene un poder tremendo, o digamos que, de hecho, tú ya tienes, un conocimiento, muy grande, en el sentido, de los sueños, del inconsciente colectivo, porque, este sol, que está en la casa nueve, de la filosofía de vida, y de Tauro, ayuda, a que todos esos conocimientos, inconscientes, de transformación, de cambio, de regeneración, puedan ser transmitidos, a través de este, Mercurio, y de este Venus, y, básicamente, trae como, aquí, digamos, al entrar, acá, este Plutón, acá, va a llegar un momento, donde va a tener, como un encuentro, con ese Plutón, a través de esa casa seis, en la mitad del proceso, porque, si vemos aquí Plutón, opuesto, digamos, Leo, es opuesto a Acuario, básicamente, yo diría, que, después de la mitad de, por ahí, como en los 13, 14 años, va a estar allí, como en un encuentro, ok, qué fue lo que, ha pasado, con Plutón, en mi carta, en la vida cotidiana, a través del inconsciente, yo diría, que se va a entrar, en un proceso, de, una innovación, tremenda, para los grupos, para nutrir a otras personas, a través de estos conocimientos, de vida, después de la muerte, vida, antes de la muerte, vida, antes de nacer, porque esta casa, también, tiene que ver, con lo relacionado, antes de nacer, y al estar Plutón allí, va a traer, como una, nueva, información, porque eso, es también, estos 20 años, que llega, nos va a llegar, una información, así, como, a manera, de cascada, de borbotón, de conocimientos, que ya los tenemos, claro, sí, sí, que los tenemos, y que todavía, no han aflorado, a la superficie, desde tus vivencias, o tu experiencia, con tu carta, ¿cuál es tu, como tu, pues, como tu, como completarías, lo que yo te acabé de decir? Bueno, yo, eh, completaría, lo que tú acabas de decir, sí, eh, con la luna, porque la luna, eh, para mí, el otro día, cuando nos escribimos, eh, podemos contar, eh, nuestras experiencias, uranianas, por tu parte, plutoniana, las mías. Yo, la luna, a ver, sin ser consciente, y sin tener todavía el conocimiento, sobre la astrología, la luna, para mí, eh, o el tema de Plutón, en cuanto a las emociones, ha sido para mí, desde muy pequeña, muy marcado, porque, yo tuve muchos problemas, de pequeña, de todo tipo, eh, a ver, sé que, eh, escogí, los padres que escogí, para ahora poder hacer, ver lo que estoy haciendo, sin embargo, claro, cuando eres pequeña, y todavía no has, no tienes esa conciencia, yo lo pasé muy mal, de pequeña, por muchos motivos, como digo, a ver, también lo pasé muy bien, eh, he de decir todo, y entonces, eh, para mí, el mundo emocional, siempre fue un gran misterio, yo no entendía muchísimas cosas, por eso, mi primera intención de estudio, fue estudiar la psicología, porque yo, ante todo, quería saber, por qué, en aquel momento, me preguntaba el por qué, luego aprendí a preguntarme el para qué, en aquel momento decía, pero por qué me pasa esto a mí, que no lo entiendo, que, qué es lo que hago yo, que, que produce esto, no, entonces, esa luna, que además la luna en escorpio, que es una representación de la madre, y, y de una misma también, es, seguramente la más dura, de vivir, de los, de las doce lunas, y, y esa parte sería, o sea, yo completaría, eso que has dicho tú, de, de Quirón como sanador, que yo también estoy de acuerdo, ya lo del herido, ya, me parece obsoleto, sí que toda esa experiencia, dolorosa, que he vivido durante muchos años, he sabido convertirla, en algo alegre, he sabido mostrar la alegría natural que, que soy, y, eso me, me ha servido mucho, mi propia experiencia, me ha servido y me sirve, en mi labor profesional, para ayudar a mucha gente, y darles un rayo de esperanza, decir, oye, que se puede, salir, de, del malestar, que se puede salir, de situaciones dolorosas. Claro, porque, aquí, me faltó agregar, de que otro, otro, signo importantísimo, para completar, además de Acuario, donde se encuentra Plutón, donde se encuentra Urano, es Escorpión, porque Escorpión, es, la casa, donde Plutón, tiene su incidencia. Ahí está, entonces, desde la carta, de María, Plutón, es, quien le da, las órdenes, a, esta luna, y a este Neptuno, que cuando están, en conjunción, son, una cosa, porque cuando hay un aspecto, entre dos planetas, o tres planetas, hay algo, pero cuando están separados, entonces, cuando Plutón incide, sobre la luna, son grandes transformaciones, emocionales, cuando Plutón, por separado, influye en Neptuno, digamos, que de hecho, Neptuno, es el psiquismo, la intuición, es quien le da las órdenes, al mismo tiempo, a este Plutón, en la casa doce, pero al mismo tiempo, a veces Neptuno, lo lleva a uno, a nebulosas, a caos, a, a, a películas, en el aire, donde uno, como que se monta, en una, en, en otra cosa, uno se la cree, después no sabe si es verdad, no es verdad, y ahí es donde viene Saturno, a decir, no, mira, tienes que traerle realidad, a eso, entonces cuando Plutón, también coge por separado a Neptuno, coge y le da como un sacudón, de decirle, mírate, ve a fondo, o sea, muévete a fondo, a las profundidades, y ya los dos juntos, traen un proceso intuitivo, de transformación, donde ambos unidos, intuición, y, porque digamos que, tanto Neptuno, como la luna, tienen intuición, pero de una manera diferente, diferentes, entonces, ya ambos cogen, a través de esta, de esta infusión de Plutón, que le, que los mueve, y van a fondo, por eso me parece, muy importante, la, vuelve a mostrar la imagen, de la montaña, porque es una manera, de manifestar, que hay que hacer, una transformación profunda, como si uno fuera al fondo, de una montaña, para que Plutón, pueda transformarse, de una manera, como el águila, entonces, digamos que, de cierta manera, esta, esta experiencia, de escorpión, es bastante contundente, a nivel, de la comunicación interior, con el, con el, con el entorno cercano, a comunicación interior, por la luna, y, por, y, por Neptuno, pero, pero comunicación, con el entorno cercano, los hermanos, los vecinos, adicionalmente, los escritos, entonces, son todos, transformadores, desde el punto de vista, de que la casa, de, natural de escorpión, es la casa ocho, y en el caso de María, la casa ocho, está, en Aries, y su planeta, que, rige, esta casa, está también, en, en cáncer, que al mismo tiempo, tiene una relación indirecta, con la luna, por, digamos, como por el viaje, de los planetas, hay un proceso, transformador, completo, que la nutre, y nutre a otros, y, sí, totalmente de acuerdo, entonces, yo diría, que voy a, repetir, donde tienen que mirar, las personas, en su carta natal, donde está Acuario, y donde está Urano, el planeta, que rige, o dueño, de la casa, los planetas, que se encuentren, en la casa de, o las luminarias, que se encuentren, en la casa, de, Acuario, Acuario, la casa, en la cual, en la cual, se encuentra, Urano, y, Urano, sigue órdenes, de quien, en este caso, sigue órdenes, del sol, la casa, donde se encuentre, Plutón, que rige a, Scorpión, y la casa, donde se encuentra, Scorpión, y al mismo tiempo, mirar, las luminarias, que rigen, esas casas, por ejemplo, la casa, tres, está regida, por, Mercurio, 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 es el que, trae, también, a comunicar, todos estos, procesos, creativos, pero, como, el sol, de María, está en Tauro, y allí están, Mercurio, y Venus, entonces, quiere decir, que Venus, rige, naturalmente, su casa, de Tauro, y rige, naturalmente, su sol, entonces, ella, de qué manera, lleva su filosofía, de vida, de transformación, de intuición, de nutrición, y en la vida cotidiana, de sanación, desde ella, hacia otras personas, pues, digamos, que es un pequeño, resumen, porque, de todas maneras, una carta es compleja, pero, de lo que Plutón, en este momento, le va a traer, también, a ella, futuro, que está relacionado, con una activación, digamos, natural, de esos conocimientos, del inconsciente, donde, se van a, intensificar, a través de los años, o sea, que, lo que sigue, de aquí en adelante, es, esa, regeneración, innovación, de esos conocimientos, que ya se traen, pues, de otra, de otra galaxia, de otro universo, de otras existencias, porque aquí estamos, como en un proceso evolutivo, a través de Plutón, de esta entrada. Exactamente, y, de hecho, por ejemplo, la pintura, la pintura, que para este año, 2024, me he tomado, como, como, un propósito muy importante, pintar todos los días, aunque sea unos pequeños trazos, me está dando ese plus, o sea, es como que, porque además, como, sobre todo, uso acuarelas, que la acuarela es agua, y el agua son las emociones, volvemos a lo mismo, animo a todo el mundo, a aquella, manifestación artística, que le guste, a quien le guste plantar, plantas, o sea, que no tiene que ser, pintar, o hacer música, que busquen, el arte, porque, todo eso, que nos gusta, y que mueve las emociones, también, produce sanación, también produce regeneración, y también produce disfrute, porque, ya la época de, de, hacer las cosas, el esfuerzo con dolor, es esfuerzo con dolor llano, eso ya caducó, sigue siendo necesario. Adicional, María, que a través del espacio, que uno saca, para cualquier actividad artística, bien sea, escribir un poema, escribir música, componer, y pintar, es un acto meditativo, que lo conecta a uno, con el entorno, con lo que está sucediendo alrededor, porque, pues, tus pinturas, no solamente vienen, de tu inconsciente personal, sino del inconsciente colectivo, que todos estamos viviendo. Claro, efectivamente, y, y a través de, a través de las pinturas, sobre todo, el tipo de arte, que hacemos nosotras, es un arte, que precisamente, conecta, con lo invisible, o sea, nosotras no pintamos, no pintamos pintura realista. Muestra las otras dos, para, para compartir el proceso, que tú viviste, que fue esta. esta, esta la primera, esta la primera, cuando terminé de pintar esta, inmediatamente, hice, el diseño, de esta, este ya explotó, aquí, aquí todavía no ha salido, del viento de mamá, este, esta aplicación, me llegó ayer, esta aplicación, me llegó ayer, o sea, no ha sido premeditado, el hacer las obras así, entonces, luego surgió esta, o sea, hice el diseño de esta, luego, empecé a pintarla, al día siguiente, no me quedé muy conforme, de cómo habían salido las alas, y entonces, la última, aquí ya, ya ha salido por completo, ya tiene las alas, que le ha dado, Urano, las alas acuarianas, espectacular, aquí ya, le puse cara, ya le puse cara, digo, a ver, ya que se vea, que es algo mío, hay que personificarla, claro, que se vea, que es algo vivo, exactamente, y entonces, entonces, bueno, pues, iba a hacer una, y al final, pues, salieron, salieron tres, y la verdad, que estoy muy contenta, porque ya esta tercera, que claro, que evidentemente, una, se expresa en aquello que hace, pues ya esa tercera, ya digo, mira, esta ya soy yo, ya me he puesto las alas, de Urano, total, y ya dispuesta, como tú has dicho, dispuesta, a lo que venga, de aquí en adelante, en los próximos 20 años, perfecto, bueno, entonces, ahorita, ahora, te toca a ti, ¿quieres que compartas? La tengo, la tengo, ah, bueno, tú la compartas, la tengo aquí, listo, a ver, aceptar, a ver, anda ahí, porque ahora no, ah, claro, es que a lo mejor, ah, es que a lo mejor no puedo, porque no soy yo la que está, espérate, yo te la comparto, claro, claro, sí, es verdad, la comparto, claro, no puedo compartirla, sí, espérate un minuto, que aquí yo la tengo también, claro, salía ahí ese mensaje, ahí ya la estás viendo, ¿cierto? Vale, sí, sí, ahora ya sí, bueno, esta, esta es la carta natal de Clara, vamos allá, vamos allá, cuando el otro día saqué, la base energética, que es algo que siempre hago, y que bueno, que para ti no, esto que voy a decir no es nada nuevo, Clara, aparte de tener el sol en acuario, aparte de tener la luna en libra, y el ascendente natal en cáncer, su signo predominante, como no podría ser de otra manera, es acuario, el elemento más abundante en tu carta, es el aire, la cualidad energética más abundante en tu carta, es la cualidad fija, aire fijo, es acuario, así que, acuariana, acuariana total, acuariana total, total, ¿dónde está acuario, en la carta natal de Clara, está en la casa 7, está en la casa 7, que además está muy habitada, está Mercurio, está Lilith, está Venus, está Quirón, la casa 7, es la casa del otro, del otro como pareja, pero no solamente del otro como pareja, en general es, las otras personas como iguales, la casa 7, yo siempre explico, que es una casa de relaciones, en términos de igualdad, en términos de equidad, en términos de tú a tú, no hay jefe, empleado, no, 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 de tú a tú, incluso, con un jefe, o con un subordinado, puede haber, esa relación de tú a tú, de manera que, estando acuario, ahí en la casa 7, tú eso ya lo tienes, o sea, no lo tienes ni que estudiar, es algo que, de manera natural, desde pequeña, tú te has relacionado, y tú, a ver, te has relacionado, de una manera, diferente, porque acuario, es diferente, urano es diferente, esos chispazos que da, esos uranazos, como yo los llamo, ese rayo, que cae el rayo, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues ahora, prepárate, porque es improvisado, por completo, urano está en Leo, Clara y yo, hemos nacido en el mismo año, no voy a decir el año, porque no viene a cuento, entonces, como hemos nacido en el mismo año, compartimos, sobre todo, los planetas transgeneracionales, los tenemos en el mismo signo, en casas diferentes, el urano de Clara está, también el Leo, en la casa 1, yo siempre digo algo, sobre el planeta, que está en la casa 1, la gente se ríe, y es el novio, para toda la vida, aquel planeta, cuerpo celeste, que está en la casa 1, inmediatamente después del ascendente, esto es el ascendente, aquí empieza la carta, en el ascendente, es el novio, para toda la vida, y esto es independiente, de que haya pareja, o no pareja, esto que significa, en cuanto a la carta de Clara, que aparte de que ella ya trae, la energía acuariana, muy aposentada, muy consolidada, de otras vidas, el estar urano aquí, que acuario y Leo hacen eje, entonces, este urano, el Leo, está en un signo, con el que hace eje, que es acuario, por lo tanto, desde la casa 1, que es la casa del yo, el yo, lleva ese conocimiento, a la casa del tú, con poder, con soberanía, porque Leo es el rey, la reina, el soberano, el soberano, que no impone, porque un verdadero rey, una verdadera reina, no impone, reinar no es imponer, reinar es cuidar, cuidar de los súbditos, que son los súbditos, en cuanto a la carta natal, en cuanto a nosotras mismas, pues nuestro ser completo, entonces, este urano, regido, por el sol en acuario, es decir, urano rige acuario, desde Leo, y a su vez, urano está regido, por el sol, desde acuario, o sea, hay, pues una, una gran ligazón, una gran comunicación, entre, entre la energía, de ambos planetas, que es muy favorable, para ti, para ti, individualmente, y también de cara, a la gente, que nos relacionamos contigo, porque muestras, muestras esa fraternidad, muestras esa, esa equidad, ese decir, que yo sé esto, y tú sabes otras cosas, o sea, no hay, no hay en ti, desde, desde el primer día, que hicimos, un vídeo, yo percibo eso en ti, no hay, no hay superioridad, en ningún, en ningún momento, y eso es muy acuareano, muy acuareano, es decir, compartir, porque todos tenemos, claro, conocimiento, ahí está, es decir, comparto, vale, yo sé esto, que tú, a lo mejor no lo sabes, tú sabes cosas que yo no, y yo sé cosas que tú no, y eso es lo maravilloso, de que cada vez, se están abriendo más las puertas, como has dicho tú también, a lo galáctico, a lo cósmico, que ya no es solo, compartir aquí, entre seres humanos, no, no, es que pasado mañana, vamos a estar con alguien, que va a estar con vestido humano, y es de Sirio, de Pleiades, de Andrómeda, lo mismo que nosotras, somos de otros sistemas estelares, entonces, es ese, esa, precisamente la fraternidad, y ese sentido de comunidad, que trae Acuario, y que Plutón va a favorecer, y que nos va a hacer, ser, en primer lugar, de manera individual, los maestros que somos, y maestros unos con otros, y aprendices unos con otros, total, entonces, eso es muy acuariano, eso a ti, se te da, genial, también, están aquí en Acuario, los grandes amantes, Venus, y Mercurio, es verdad que, se suele considerar, como amante de Venus, a Marte, que está en Tauro, sin embargo, para mí, Mercurio, no amante, en el sentido de amante, en el ámbito, sexual, ni en el ámbito de pareja, pero sí Mercurio, con Venus, son amantes, en el sentido, de que comparten, una proximidad muy grande, con el Sol, son los dos planetas, más cercanos al Sol, entonces, esa camaradería, que está en Acuario, o sea, es como que, todo lo que hay en la Casa 7, declara, y luego Lilith, da ese punto, de libertad, que además, Lilith en Acuario, que es otro de las cosas, que compartimos, Lilith en Acuario, es la Lilith, más rebelde, de todas las Lilith, si Lilith, si Lilith es rebelde, donde quiera que esté, en Acuario es, es la rebeldía de Acuario, porque Acuario es rebeldía, más la rebeldía de Lilith, de ahí, esa innovación, claro, por eso nos podemos permitir, tú te lo permites, estamos hablando de tu carta, no me meto, te permite ser creativa, innovadora, porque Lilith, te da esa fuerza, ese poder, de decir, bueno, es que yo esto, lo voy a hacer, lo voy a hacer para mí, y al hacerlo para mí, lo estoy mostrando, a los demás, eso es Acuario también, no es rebeldía, por rebeldía, no es rebeldía, esa rebeldía destructiva, no, 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 es una rebeldía constructiva, esto, que estamos viviendo, no está bien, hemos de ir hacia otros valores, más cercanos al ser humano, y Plutón, aquí, en Leo, en la casa 2, que la casa 2, en la casa de Tauro, la casa de lo mío logrado por mí, y aquello de lo que me siento contenta, de haber logrado con mis propios méritos, y con mi propio esfuerzo, Plutón ahí, en esa casa 2, está también, trayendo, aterrizando, toda esa transformación, con el poder, la soberanía de Leo, y el resto de la casa 2, está en Virgo, para prestar un servicio, o sea, no es para mí, ala, egoístamente, y me quedo ahí, metida en mi burbuja, comiéndomelo, no, no, lo tengo que conseguir, primero para mí, claro, si no lo logro para mí, no puedo compartir nada, que yo no tenga antes, ahora, una vez que lo tengo, lo comparto, estoy al servicio, Virgo, ahí, en la casa 2, prestando ese servicio, a la vida, y de qué servicio se trata, un servicio innovador, Quirón está, en acuario, Quirón es uno de los regentes de Virgo, entonces, ¿cómo presto el servicio? ¿Cómo presta Clara, ese servicio? Pues, de una manera, acuariana, de una manera innovadora, de una manera amorosa, con valores, Venus también es, el valor, la autoestima, sabiendo cómo lo comunico, para que me entiendan, tus pinturas también son tremendamente comunicativas, y Quirón, que es la sanación, para que la gente vea, de qué maneras, cada cual, en su idiosincrasia, y cada cual, teniendo las heridas que tiene, se puede sanar, que aquí no hay nada exclusivo, vuelvo a decirlo de antes, aquí no hay nada exclusivo para nadie, cualquiera puede sanar sus heridas, cualquiera tiene la responsabilidad de sanar sus heridas, va a surgir solo, no, hay que hacer una labor, y es una labor que nunca se acaba, de ahí el afán de superación de Quirón, y el afán de superación de Virgo, que siempre hay algo nuevo, por descubrir, siempre hay algo, siempre se puede subir un escalón más, entonces, eso también está muy presente en tu energía, Marte en Tauro, Tauro es la energía que trae a tierra, que materializa, que planta las semillas, entonces, ese Marte, que es una energía de fuego, en la tierra de Tauro, ese fuego se hace en materia, y además, en la casa 10, que es la casa de la vocación, la labor profesional como vocación, en la 2 está, la labor profesional que da dinero, en 6 está, la labor profesional que aporta un servicio, en la casa 10, es la labor profesional como vocación, es decir, aunque no ganes nada material, tú lo sigues haciendo. Total, así es, yo trabajo, digamos que para mí todo es como un juego, entonces, digamos, como todo me divierte, todo me gusta, antes necesito como, porque digamos, en acuario, las personas acuarianas, tenemos como una, una debilidad que debemos trabajar, que es la dispersión, y el hacer demasiadas cosas, porque tenemos una creatividad desmedida, entonces, en determinados momentos, es tomar determinaciones con acción, y coger a Marte, y decir, bueno, en este momento, de esta época, defino hacer estas dos o tres cosas, en este momento, defino, dejo para más adelante esto, entonces, es enfocar, porque eso es lo que da Marte, enfoco para poderlo hacer productivo, sí, sí, porque aparte de la dispersión de acuario, el aire, a veces, cuando no hay una, cuando no hay una labor previa de autoconocimiento, el aire se puede quedar muy fácilmente en el aire, total, además, los acuarianos, porque aquí en mi familia, somos mi hermano menor, mi papá que ya murió, mi hermano mayor, mi sobrino es ascendente, bueno, digamos que rodeada de acuarios, todos, todos, tenemos una cualidad común, en el sentido, a trabajar, que todos, a nuestra manera, nos ha tocado, mejorarla tremendamente, es, llegan momentos, que entramos como en una elevación, como en un eleve, como en una nube, por decir algo, a mí, me toca, mantener un relojito, en la cocina, porque, yo me pongo a cocinar, estoy concentrada en la cocina, pero, dejo hirviendo algo, y de repente, salgo, a hacer otra cosa, pero tengo el reloj, pero antes, se me podía quemar la comida, al punto que un día, me pasó, que estaba en un concierto, y yo dije, Dios mío, deje el foco prendido, y yo estaba media hora, en carro, eso fue, pues, cuando estaba joven, entonces, pero igual, mis hermanos son, uno es, uno, que es piloto, que vuela, es elevado, para una cantidad de cosas, digamos, dentro de su, su aspectación planetaria, el menor también, tiene otro tipo, como de leve, entonces, digamos, que acá en esta familia, tenemos una mamá Leo, que nos vino, y como es organizada, metódica, eso, vino, y como que nos ayudó también, a enfocar, esa parte, acuariana, que no es que sea, ni buena, ni mala, sino que, hay que trabajarla, claro, claro, y tiene que estar, organizada, para no quedarse en el aire, total, porque yo conozco, conozco también, muchas personas acuarianas, mi esposo es acuariano, y, sí que, él, ya no tanto, sigue lo que dices tú, a lo mejor, entra a la casa, deja las llaves donde sea, luego no se acuerda, donde dejó las llaves, cosas así, entonces, porque claro, estáis, a lo mejor, pensando en varias cosas, y entonces, es muy importante, muy necesario, para las personas con sol en acuario, esa organización, de la que estamos hablando, y ese, orden, para decir, vale, pues, pongo las llaves aquí, sé dónde están las llaves, sé dónde está el teléfono, sé dónde está, porque, si no, esa dispersión, pues, puede causar, problemas. Sí, yo diría, que, en todo signo, pero ahorita, pues, que estamos hablando de acuario, hay cualidades a trabajar, y hay cualidades extraordinarias, porque, digamos, que, a veces, hay una creatividad tan excesiva, yo lo digo por mis hermanos, que también, son súper creativos, yo tengo un hermano, que es músico, que edita televisión, que, bueno, digamos, tiene una cantidad también de, porque, casi todos estos, sol, y estos planetas, en casa cinco, que es una casa muy creativa, entonces, hay que también darle un orden, y una disciplina, a esa creatividad, la palabra por la cual, comenzamos al principio, para uno, poder llevar a cabo, sus procesos, de transformación, y de evolución, es muy importante, la disciplina. Sí, fundamental, fundamental la disciplina, y marcarse una agenda, para que le cueste trabajo, seguir, que se le acumulan las tareas, o que, personas, a mí a veces me dicen, es que, ¿cómo puedes sacar tiempo, para todas las cosas que haces? Y yo digo, es que es organización, a ver, yo no llevo agenda, porque, yo claro, al ser Tauro el Sol, pues, es como que me sale, me sale solo, no tengo que hacerlo, pero sí, siempre recomiendo, mira, una agenda, y márcate tiempos, ¿cuántas horas tienes, de jornada laboral? ¿7 o 8 horas? Vale, pues esas 7 o 8 horas, de lo que te queda, márcate un tiempo, 15, es que solamente tengo, media hora al día, bueno, media hora al día, cumple esa media hora, cada día, y ya verás, como en un mes, ya tienes unas cuantas horas, en dos meses, y entonces, es la, cuando tú ves, el beneficio, de aquello, a lo que le has dedicado, media hora, entonces, tú ya misma, vas a encontrar el tiempo, porque vas a dejar de hacer cosas, que haces, que muchas veces la gente dice, no tengo, no me alcanza el tiempo, y en realidad, es porque gastan, tiempo, o emplean tiempo, en cosas que son innecesarias. sí, bueno, ya como para ir cerrando, digamos, nuestro toque urano, plutoniano, yo diría, que agregaría, otra característica acuariana, que lo veo, pues, en todo mi entorno familiar, y en las personas acuarianas, que me relaciono de cerca, es la parte lúdica, o sea, todo lo hacemos, de una manera, de disfrute, de divertirnos, y de gozar, entonces, digamos, que, yo diría, que si, que si Plutón, es un planeta, explosivo, de transformaciones, y contundente, donde se va a fondo, y se surge, con unas alas, yo diría, que la parte uraniana, inesperada, creativa, sería, como darle, también, ese toque, recreacional, de que, hagamos, nuestra vida, nuestro día a día, de una manera, divertida, de una manera divertida, sí, y dando menos importancia, porque a veces, y yo esto lo digo por mí, a veces, le doy, una importancia excesiva, a cosas, que luego digo, pero ¿por qué le he dado tanta importancia a esto? Voy a divertirme, voy a disfrutar, lo que dices tú, y decir, vale, y si lo puedo resolver, lo resuelvo, y si no lo puedo resolver, pues bueno, entre medias, entre medias disfruto, entre medias me divierto, y de ahí, de la diversión, del disfrute, vienen muchísimas más soluciones, que del lado de, quedarse, en ese Plutón, que bueno, como ya se ha ido de Capricornio, en ese Plutón ahí, rígido de, ay, esto, no, 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 liviandad, porque para eso es aire. Sí, yo diría, que es establecer un balance, entre ser responsables, porque la responsabilidad es fundamental, tener una disciplina para lograr cosas, pero disfrutar, y inventarnos maneras, de que las cosas tomen un aire diferente, o sea, si uno hace una labor cotidiana, que aparentemente puede ser aburrida, hacerla de una manera lúdica, para que cambie su carácter, entonces deja de ser lo que era una rutina, se convierte en una diversión, se convierte en una diversión, en una diversión y en algo, en algo mágico, en algo alquímico. Ah, bueno, entonces digamos que yo diría, para cerrar, para cerrar nuestra, nuestro toque urano-plutoniano, yo diría que Plutón trae riqueza, desde el fondo de la tierra, pero trae una magia y una, digamos, transformación a nivel de, de alquimia, alquimia, esa es la palabra, o sea, es una magia completamente distinta a la magia de Neptuno, o a la magia de Urano, es una magia completamente como enriquecedora. Claro, no es ilusionismo ni trucos de magia, no, no, es esa, por eso la alquimia es esa alta magia, es decir, sale de la profundidad, y realmente lo que muestra, es algo que, que, que no tiene lugar a duda, y que nos transforma así, y sí. Yo diría que para despedir el programa, porque aquí en esta pintura que hice, para, para los planetas relacionados, pues tanto de, de Plutón, como de Urano, como de todos los planetas que están jugando en este momento, el símbolo que hice fue como las alas de la mariposa, pero en la forma humana, para que muestres tu pintura, y digamos, invitemos a todas las personas, a que se pinten, o hagan una ilustración, que se ven, se ven mejor las alas, se ven mejor las alas. Esa está perfecta, una ilustración plutoniana, de uraniana, de las alas, porque de todas maneras, eso es lo que hay que, ejercitar día a día. Sí, está también, está maravillosa, está maravillosa, me encanta, me encanta la manera en que, en que están ahí expresados, todos los planetas del tránsito. Total, entonces, yo digo que ya, por lo menos, los dejamos, con una pequeña inspiración, para comenzar, este nuevo portal, de Plutón, en Acuario. Que durará, 20 años. Ay María, qué alegría, será hasta la próxima, será hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta la próxima, Clara, muchísimas gracias, como siempre.